Amiga, le quiero presentar una forma fácil y que encuentra los ingredientes en tu cocina para quitar el olor a cloro de tus manos. Coge un poco de vinagre, frota tus manos por varios segundos, luego coge un poco de bicarbonato, lo agrega a tus manos, frota nuevamente tus manos por varios segundos, enjuaga. Y te darás cuenta que el olor desaparece de tus manos. Una forma práctica y sencilla, ingrediente que encuentras en tu cocina, vinagre, bicarbonato. Tus manos quedarán limpias y frescas, con olor a limpio, sin ese desagradable olor a cloro. Gracias, espero que te haya gustado este video y nos vemos la próxima. Bye, bye.